Señoras y señores, con esta rola yo quiero que la saquen a bailar, le invites una chela y se la dediquen, sale. Brava de Dreamer TV. Estrellas el éxito, papi, mira. Son las rolas con sentimiento, mira. Saludamos a los cholotes. La bandota del Bronx. ¡Órale! Señoras y señores, con esta rola, sáquenlas a bailar. Al rato se la llevan a los tacos de la ruta. ¡Vámonos a bailar! Las rolas con sentimiento, mira. ¡Órale! ¡Sí! ¡Qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero! ¡Vida mala! ¡Vida mía, soy maldito cholotes! ¡De Brox hasta que Dios lo decida! ¡Todos los cholos de Brox! ¡Todos los perros de la vida! ¡Unos cinco dos! ¡Somos como cincuenta y dos cabrones! ¡Buro satanaces! ¡Lo dice el Whisper y carnalito el barra! ¡Hasta el cielo! ¡Chotras, buque y tomu! ¡Ese Pachuco para Doppi! ¡Pueba York! ¡Sablo para Gigante Peli! ¡Bartachi Budach! ¡Todos los cholotes! ¡Todos los cholotes! ¡Toda la! ¡Uno! ¡Chito dos! ¡Toda la machina! ¡Catrón, no chorio, tuchillo! ¡Milé! ¡Guamo, Citrán, guerrero! ¡Todo los cholotes reinando y controlando! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Sondados de la cuarenta y dos! ¡Milé! ¡Bichos, balotes! ¡Todos los que pasaron ese! ¡No se para un puente! ¡Somos los cholos y las tres unidos! ¡Hasta la muerte! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡El grande Rubio! ¡Milé! ¡Para Popeye, para Chan! ¡Scrampy, Smiley, para Trivi! ¡Luter, para Pedro, para Navajas! ¡Tobus, Pachuco, Sez París! ¡Pagos, para Chimuelo! ¡Casperoso, Manosito! ¡Picke, Spooky, para Paranda, JP! ¡Padre, Chucky, Miklo! ¡Ricky, para Calar! ¡Chato, Yungis, Vara! ¡Este, Ricky, Richard! ¡Hasta, Chelo y todos los que faltaron! ¡Vámonos a ver! ¡Dice que se llama la tierra! ¡Sonté, Caño, Chote! ¡El que se meta con las bolsas, boys! ¡Lo mandamos al pandeo! ¡El bando para Maldito, Blanquito! ¡Miguelo para Brian! ¡Chepe, cara para Sosa! ¡Chucho, Gómez, Chino, Tigre! ¡El travieso para Kevin, Mosca! ¡Quimela! ¡Y me enamoro! ¡Para enamorados! ¡Lúcete, ingeniero! ¡Lúcete, papi! ¡Vija, mía! ¡Lo que estás en las alturas! ¡Protégueme! ¡A todos mis canales! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Chamaco de las mezclas! ¡El malito, Juanito! ¡Scrapi de México, marihuana! ¡Travieso, bélico, flaco! ¡Chesernia! ¡Y sonos, dos y tres! ¡Coldado de la 4-2! ¡Una y otra vez! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Portos! ¡Portos! Lo dice el papi de papi! Soni, ese malo, para Spooky, Chordo, es de Coatz, para Mikko, esa payasa, para Jenny, esa gata, 100% Puros soldadotes, para el papá sol, excel amigos, mis carnales, ¡todos los rejados impresionantes! Y no podía quedar atrás el Junior Junior García Jesús Moreno y la María Que sigan ladrando los perros A perros Y se ya llegaron Las hermanas chingonas Vienen para allá Vienen para allá Hermosa Yari Padrina Yuli Chesbelia Con las más chingonas Esta Chelina Chelina Todas las belicones Hermanas chingonas ¡Óralex! Pinché en mi mano Mi flacazo En la otra mi cañón El que se meta con la trache La historia La familia Lo llevamos al patio Todos los reyes La historia Y Joan Hernández Toda la gran familia mexicana ¡Óralex! Estrellotas del éxito Siempre primero los reyes El malito imperio La bala de antaño Mi canal es terco Sonre para el príncipe La sombra U.S.A. Bonito Tímido para Emilio Bravo Caponín para Santillo Tomy Camarón Tomy Camarón Este sí para Lomo Chiqui Junior Gio Grábale Dreamer TV Alex Varela Las estrellotas Mira Muchos dicen Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como las estrellas Ninguno Una estrella Puro 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 Y Joan Hernández Sonre para Terco 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 Príncipe Sino Chiqui Este sí para Yova Sobra U.S.A. El Juanito Emilio Bravo Y todas las estrellotas Que nos ha acompañado